Bueno amigos de Vidas en Red, ¿os acordáis que en el podcast os pregunté qué podría hacer, qué podría haber hecho con mi VPN, con CyberGhost, que tenga una VPN que ayer contraté? Bueno pues, antes lo digo y antes me viene la respuesta. Ayer Google presentó la Google I.O. y mira tú por dónde, pues como no está disponible en España, pues me he conectado con CyberGhost, con una VPN de Estados Unidos y perfectamente. Así que aquí estoy en Labs with Google y ya me he apuntado pues a las cositas que Google está preparando, ¿no? Pues por ejemplo hay cosillas que están muy muy chulas, Google Search, Google Workspace, bueno Google Workspace te pide rápidamente que te des de alta. Esta opción que ya me he apuntado, que es el proyecto Tailwind, que básicamente consiste en que tú en base de unos documentos, imagínate, tú subes a tu nube de Google una serie de documentos, pueden ser documentos técnicos y de alguna forma creas tu propia inteligencia artificial que te va a dar respuesta en base a esa base de datos de conocimiento con los textos que tú le has dado. Imagínate que, yo que sé, le subes el Bhagavad Gita y le preguntas, pues ahora explícame qué pensaba Rivanganuata Sudetra sobre el dios Kali y no sé qué. Te responde, ¿no? O escríbeme un poema inspirado, bueno, ese tipo de cosas. Esto también estoy, eso es el proyecto Tailwind. Music LM me he puesto en la lista de espera y esto sí que me parece interesante. Me parece interesante por una razón y es que el proyecto este, Music LM, que ya estoy en la lista de espera, básicamente lo que te permite es... puedes silbar una melodía o a lo mejor tocar con la flauta o una melodía y te hace una composición musical profesional. Bueno, yo todavía estoy en la wait list y en la lista de espera, así que me toca esperar. Pero esto me parece muy alucinante, como la clonación de voz. El otro día lo comenté en el podcast. Un usuario de Vidas en Red, un seguidor de Vidas en Red, pues clonó mi voz y me puso un clip de audio en el canal diciendo, soy converso de Vidas en Red, me encanta el fútbol. Cuando todos los que me seguís sabéis que a mí el fútbol ¡Pling! Pues eso puso y eso me parece muy interesante. Y lo que sí ya puedo utilizar es esto, Google Bart. Google Bart, si os fijáis, tiene hasta la misma pinta del OpenIA. Básicamente es pues un chatbot que es experimental y que te permite pedirle cosas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le he pedido y solo hablo en inglés, ¿eh? Escribe un poema cyberpunk sobre Tesla. Y aquí pone The future is here. It's all so clear. It is in this world of neon and chrome. The cars they fly, they are so sleek. And the people, they are so old, so cold. O sea, puede decir cualquier también resumen del Bhagavad Gita, aunque no sé si he escrito correctamente Bhagavad Gita. Ah, mira, pues aquí. El Bhagavad Gita es una escritura hindú de 700 versos que es parte del poema épico Baja Bharata. Es un diálogo entre la princesa guerrera Arjuna y su chofer, el conductor de su carro, Krishna, que es una encarnación del dios Vishnu. El Gita, la contracción de Bhagavad Gita, tiene lugar en la era de Kuruksetra, una gran batalla entre dos ramas de la misma familia Arjuna. Está lleno de dudas y desesperación acerca de la guerra y se vuelve a Krishna. Y estas son las enseñanzas centrales del Bhagavad Gita. El alma es eterna y no cambia. El cuerpo es simplemente un velo temporal. El propósito de la vida es conseguir la liberación del ciclo de la muerte, del nacimiento y muerte. El camino a la liberación es otra vez de acciones desinteresadas, devoción a dios, conocimiento de la verdadera naturaleza de la realidad. Bueno, aquí podéis ver... Venga, sí, me ha gustado la respuesta. Y aquí hay una acción Sport Response. Bueno, básicamente pues es un chatbot, pero a mí lo que me interesa más pues son las cositas que están haciendo en los laboratorios de Google, como esto, lo de cantar la melodía y todo lo demás. Así que bueno, VPN para estas cosas, para estas cositas, sí que es útil la VPN.